¿A dónde crees que vas, Frida Sofía? ¡Se acabó, Luis Manuel! ¡Me voy con Rodolfo! Así es. Finalmente nuestro amor triunfó. Y viremos de aquí. No puedes hacer eso, Frida Sofía. Porque lo que tú no sabes es que Rodolfo es en realidad tu hermano. No tan rápido, Luis Manuel. ¡Mamá! Tú tampoco te puedes quedar con Frida Sofía. Porque ella, en realidad, es tu prima. Así que mejor vamos a aceptarnos y arreglamos este problema. ¡Alto ahí! No vayan con esta mujer loca en ninguna parte que ella. No es madre de nadie. Esta mujer es una secuestradora de niños. Y quiere robarse a tu hijo, Frida. ¿Cómo que tienes un hijo? ¡Eso es mentira! ¡Yo no tengo ningún hijo! ¿Y yo qué soy? Está bien. Sí tengo hijo. Pero solo es uno. ¡Yo qué soy! ¡Ese hijo no es mío! Tranquilos todos. Este es mi hijo. Y se equivocó de casa. Pero, ¿quién les dio todos los llaves de mi casa? ¡Fui yo, patrona! ¡El jardinero! ¡Dispéseme! ¡Cállate en la tentación de los sobornos! Pero yo no tengo jardín. Más adelante, conspiración de pasión. ¡Silencio! 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 Entonces, ¿todos aquí somos primos? ¡Sí! Yo no.